bueno o sea esto hace cuánto más o menos todo el sobrino debe tener y habrá sido y hace unos 16 años más o menos porque mis sobrinos ya tenían 10 años yo lo habito todo era una noche ya venía había una noche que siempre me decían que eso aparecía entonces yo quería ver siempre quería verla y buscaba buscaba y miraba yo nunca la podía ver hasta que llegó una noche que hacía relámpago eso me acuerdo que hacía relámpago entonces me pongo yo a observar a todo el tiempo porque más o menos tipo 9 8 y media 9 era que aparecía entonces yo me pongo firme a observar si aparecía en el lugar porque siempre había un solo lugar que aparecía o sea era un solo lugar que esa parte rondaba entonces me pongo a ver y en eso apareció entre medio relámpago yo lo veía era una cosa que iba era como un cigarrillo pero iba así de qué interesante y arriba igual que un cigarrillo prendido bueno pero grande no 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 era así ve digamos así blanco a ver vamos a empezar por interesante y raro pero no veíamos nada más no que eso yo no he visto cuando es el cigarrillo como encendido o sea que de una punta tenía la brasa era más rojo claro era más rojo en la parte de arriba o de abajo de la parte de arriba la parte de la libertura mamá rojo más fuerte y si era era más era blanco una cosa blanca como cigarro y arriba tenía encendido como como ha encendido así como un cigarro nosotros le llamábamos al cigarro porque lo veía acá la otra gente o sea mi familia se lo habían visto casi una semana antes yo lo he visto una sola vez yo he gritado y han salido todo hay algunos que no han llegado porque era en cuestión de segundos también duraba poco tiempo duraba poco tiempo y yo he gritado ahora contando eso lo veía aquí arriba el cerro es cerca del cerro o sea al vas dando casi en el cerro así va casi al costado del cerro pero me habían dicho de ellos que yo lo veían en el cielo cerca del cielo yo lo he visto ahí cerca de la loma o sea que iba como al costado del cerro interesante otra pregunta más a ver eso iba al estado del cielo qué velocidad tenía lo que alcanzaste a ver lo fuerte despacio iba muy despacio o sea no no era una velona luz veloz no sólo que usted tenía tiempo yo he gritado y han ido a mi papá y mamá todo yo creo que no alcanzó a ver el papá con la mamá yo creo que no alcanzaba pero mi sobrino que corría más rápido ellos y eso qué distancia estaba más o menos de donde vos lo viste y estaba como a estimado más o menos debe ser a 200 metros más o menos porque ahí está el cerro y ahí yo lo veía ahí cerquita hacia cerca del cerro lo veía y eso iba del piso a qué altura estimas que estaba a la altura o sea del cerro cuánto así más o menos cómo está el cerro aquel que está ya no lo veo está el cerro así más o menos a la altura debe ser más o menos 15 grados y más o menos si así más o menos así como el cerro pero ahí va pero está acá 50 metros del piso más o menos la punta de arriba pasaba el cerro para arriba no en ese momento que yo lo he visto no o sea que eso la punta la parte de arriba de ese de ese tubo que fue en forma vertical iba se desplazaba o sea que la parte de arriba no superaba el cerro no 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 y la parte de abajo no te acordás vos no la parte de abajo o sea era como era como que ya terminaba como un tubo abajo me parece que era más era o llegaba hasta el piso estimas vos no 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 lo he visto hasta el piso no no lo he visto por las plantas porque no 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 directamente como si fuese que ahí no más se cortaba era un pedazo nada más me acuerdo que había relámpago cuando el relámpago daba no lo veía cuando quedaba la noche oscura el eso eso lo alcanzaba y ahí cuando por eso no lo hemos visto bien esa noche por la causa de que había había relámpago me acuerdo que los demás quiénes eran tus hermanos y mi sobrino mi sobrino lo veían días antes lo venían ya lo habían visto así y ellos me comentaron sí 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 qué interesante ese pregunto porque acá en este lugar hay varios que describen una luz es una especie óvnia desconocido de diámetro diámetro con un tubo hacia abajo podría haber sido ese tubo y que lo de arriba estaba apagando no se veía arriba no no recuerdo haberlo visto o bien no se me ha dado por mirar a ver seguramente para descubrir si había algo ahí no lo he visto yo he visto esa luz y puede haber sido porque fue cuanto hace que sucedió esto del siglo y ese 16 años 18 porque mi sobrino eran chicos ya tan grande ahora 18 años y recuerdan 18 años y la luz como que ahora y claro si ocho y media 9 la noche queda oscura a tormentos y la tormentos te agradezco que es muy interesante y te agradezco porque